Los países más peligrosos de Europa para viajar. Las guerras que vive Europa actualmente han creado muchas brechas e incertidumbre con respecto a la seguridad para visitar varios de los países de este continente. Por eso, a la hora de organizar un viaje por cualquier motivo, debemos asegurarnos con antelación y tomar todas las precauciones para saber qué tan seguro es el país al cual vamos a llegar. No obstante, muchos gobiernos han dado recomendaciones a sus nacionales sobre las medidas preventivas que se deben tener en cuenta y de ser posible evitar visitar estos países que representan algún tipo de riesgo. Kosovo Se encuentra ubicado en la península de los Balcanes al sudeste de Europa sin salida al mar. La situación en la que se encuentra Kosovo es muy polémica. El gobierno serbio estima que Kosovo es una provincia autónoma dentro de su territorio de acuerdo con su propia constitución. Fue oficialmente conocida como república con reconocimiento limitado después de varias disputas con Serbia, a menudo violentas y que se prolongaron durante varios años. Kosovo se declaró independiente en febrero del año 2008. Los estados de la ONU reconocen como República de Kosovo, país independiente, a pesar de la fuerte oposición serbia, quien no interviene en la administración de este territorio. Todos esos conflictos políticos hacen que Kosovo no sea un país muy seguro para viajar, ya que está constantemente en tensión. Si hay necesidad de viajar, es importante verificar antes cómo está la situación de Kosovo por los permanentes conflictos que se presentan allí. Pero esto no le resta su reconocida historia cultural y arquitectónica dentro de lo que se encuentran los cuatro complejos de iglesias ortodoxas que conforman parte del Patrimonio de la Humanidad de Monumentos Medievales en Kosovo, según la UNESCO. Otro de los atractivos de la campaña y su activa vida nocturna es Pristina, su capital, formada por seis culturas diferentes, Albanesa, Serbia, Romaní, Bosonia, Turca y Azkaila, Bielorrusia. Es un país ubicado en el Europa del Este y limita con Rusia y es uno de los aliados más cercanos. Por su débil economía, este país ha sido subsidiado por Rusia con préstamos de bajo interés y envíos de gas y petróleo con muy buenos descuentos. Esto lo ha hecho uno de los países aliados más cercanos de Rusia. Todo esto lo ha convertido en el cómplice de la invasión contra Ucrania, apoyando al ejército ruso y prestando sus espacios para la preservación de unidades militares que atacan el noreste de Ucrania. Todo esto lo ha convertido en el cómplice de la invasión de Rusia a Ucrania, apoyando al ejército ruso y presentando sus espacios para la preservación de unidades militares, las cuales atacan al norte de Ucrania. Ya que está tan involucrado y directamente en el conflicto bélico actual, este país se encuentra en la lista de los países más peligrosos para visitar en este momento, por lo que no es prudente intentar entrar en este territorio. Antes del actual conflicto, Bielorrusia recibía alrededor de 100 mil turistas anuales y sus atractivos turísticos son muchos, con sitios denominados por la ONU como patrimonio. Algunos de estos sitios son castillos medievales muy bien conservados y los monumentos soviéticos de la Segunda Guerra Mundial. Rusia es un país europeo pese a que la mayoría de su territorio se encuentra en Asia. Está ubicado en Europa del Este y Norte de Asia, de ahí que muchos dicen que se extiende por casi todo el norte del supercontinente Eurasia. La invasión de este país con su país vecino en estos momentos desató la audida en masa de ucranianos buscando refugio en países vecinos como Polonia, Hungría, Eslovaquia, entre otros. Por seguridad de los viajeros, no es recomendable visitar Rusia ni sus países vecinos en estos momentos. Por otra parte, la situación de conflicto desata dificultades en cuanto a las limitaciones para las transferencias y usos de tarjetas bancarias. Ucrania Está ubicado en el Este de Europa y se encuentra en conflicto por la invasión de Rusia en este momento. Por tal razón, se ha convertido en el país más peligroso del continente para visitar y para que las personas lo piensen dos veces antes de ir en esta parte. Países como Estados Unidos y el Reino Unido han aconsejado a sus ciudadanos que abandonen Ucrania y no aconsejen ningún tipo de viaje a este país. Las rutas para los cruceros que incluían puertos de escala han modificado los itinerarios. Igualmente sucede con el tráfico aéreo con destinos a países aledaños y cuyas empresas aeronáuticas han tenido que modificar sus rutas y evitar atravesar el espacio aéreo en zona de conflicto. Por otra parte, el desplazamiento de nacionales ucranianos hacia los países vecinos y hacia toda Europa ha hecho que se congestione el tráfico terrestre siendo imprudente la llegada de visitantes a esta zona del país. Turquía Este país se encuentra en los límites entre Europa Oriental y Asia Occidental. Su diversidad cultural es bastante extensa y se caracteriza por tener conexiones históricas con civilizaciones antiguas como lo pudieron ser el Imperio Griego, el Persa, el Romano y el Otomano. Aunque anualmente Turquía y Estambul, su ciudad más importante, son visitados por miles de turistas y el flujo de personas es algo muy habitual, sí es importante tener ciertas recomendaciones y precauciones. Esto debido a los conflictos políticos y militares que hay en este país y sus vecinos, Siria e Irak. En términos de seguridad y delincuencia, se estima que este país es un lugar muy seguro. Sin embargo, las autoridades recomiendan que si vas a viajar allí es mejor que contrates un seguro médico y de repatriación en caso de cualquier eventualidad. Nunca está de más tener precauciones y estar alerta ante cualquier ataque imprevisto. Para ello es mejor evitar sitios de mucha aglomeración y estar constantemente revisando las redes de las instituciones oficiales para ver nuevos cambios y lo que hay en relación a la seguridad de la ciudad. También es mejor evitar las zonas de riesgo y las provincias limítrofes con Siria, así como con Irak. Y ya que hablamos de Turquía, también hay que mencionar un país que está fuera de Europa, pero también es importante que tengas en cuenta porque es muy peligroso. Afganistán. Este país no pertenece a Europa, pero por sus connotaciones de peligro es importante tenerlo en cuenta en este listado. Afganistán es un país sin salida al mar, situado justo en el corazón de Asia y comparte fronteras con Pakistán, Irán, Turmenistán, Uwekistán y Tajikistán. Tiene una pequeña frontera que comparte con China, pero es casi imposible de alcanzar. Su historia durante los últimos 30 años ha sido de conflictos. Desde la invasión de Rusia en 1979, luego del caudillismo de los talibanes hasta su eliminación del 2001, la invasión de los Estados Unidos hasta la retirada de estos últimos y el regreso de los talibanes nuevamente en el año 2021. Por todos estos acontecimientos, este país se encuentra en un proceso de reconstrucción sumido por una economía devastada y una pobreza absoluta y ni qué decir de la inseguridad, ya que los delitos más simples como los extremamente violentos son vistos como normales. Por todo esto, el panorama de Afganistán es catalogado como uno de los países más conflictos y peligrosos del planeta. Por lo tanto, no es un destino seguro para visitar y muchos países han instado a sus ciudadanos a que no viajen a este país, a no ser que sea estrictamente necesario ya que está considerado políticamente zona de guerra. Y recuerda también que si tienes dudas, inquietudes sobre los requisitos para viajar a España, nos puedes escribir también por interno o al correo lavozdehispanoamerica arroba gmail.com Escríbenos y déjanos tus dudas más frecuentes que nosotros te estaremos contestando. También podemos agendar una asesoría personalizada para responder todas las dudas que tú tengas. Podremos agendar una llamada personalizada de una hora en la cual conversamos y en la cual tú nos hagas todas las preguntas que tengas con respecto a tu viaje. ¿Cuáles son los requisitos para viajar a España? ¿Cuáles son las restricciones para entrar a Europa? ¿Todo allá de restricciones sanitarias? ¿Reservas de hotel? ¿Tiquetes? ¿Seguro médico? ¿Itinerario de viaje? Entre muchas otras cosas más. Así que recuerda escríbenos y estaremos pendientes. Y hasta aquí este video. Si te gustó este contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que compartimos nuevo video. Deja también tu like y tu comentario aquí en la parte de abajo. Recuerda que subimos contenido nuevo todas las semanas así que puedes estar pendiente de nuestro canal. Y sin más que decir amigos nos vemos en una próxima ocasión.